Iluminación presenta Hola María Hola Daniela ¿Te puedes decir algo? ¡Todo! María, nos hemos sentado al lado del otro en la clase de gobierno por tres meses este año Y yo aprendí mucho de ti en este tiempo María ¿Quieres ser mi compañero de estudiar oficial? ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! ¡Maldita! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí es! ¡Maldita! ¡Maldita! ¿Qué es el último? ¿Dónde dice Camila? ¡No, Manuel! ¡Comelo tú! ¡Insisto! ¡Gózalo tú! No puedo, es tuyo. Camila, por favor, cómetelo. No, Manuel. ¿Por qué nunca me aprecias? ¿En serio, Manuel? Soy la única persona en esta relación que trabaja para... ¡Feliz día de San Valentín! ¡Gracias, Sofía! Bueno, no es mucho, pero... te hice una tarjeta. Darse vuelta. ¡Dos mío, Jorge! ¡Me gusta mucho! Jorge? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Daniela, ¿qué estás haciendo? ¿Estás disfrutando con Camila? Se supone que debemos ser compañeros de estudio. ¿Qué tienes que decir por ti mismo? María, yo no... No es esto. No. No quiero escuchar tus mentiras. Adiós por siempre, Daniela. María, por favor. ¡Qué tristeza! No. No. ¡Gracias!